Él quedaría inválido, no podría caminar, pero a pesar de todo, siempre hay la oportunidad de dar un paso de fe. Rodi, prométeme que me serás fiel siempre. ¿Que lo dudas? Si tú bien sabes que tú eres el amor de mi vida, tú eres la persona con la que siempre voy a querer estar, con la que voy a envejecer. Y ojalá que cuando ya no tenga pelos ni dentadura, me sigas queriendo. Por supuesto que sí. Bueno, te compraré un bisoñil. También te compraré una dentadura post-ice. Pero para eso falta muchísimo. Sí. Lindos momentos. Lindos hijos. Pero lo más importante, lindos momentos continuos. Rodi, pase lo que pase, no me dejes, por favor. No me dejes. ¿Pero por qué me dices eso? Si tú bien sabes que eso nunca va a pasar, ¿sabes por qué? Porque nada de nadie nos va a separar. ¿Sí? ¡Salud! 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 ¿Y yo? ¡Salud, mamá! Mamá, ¿algún último consejito? Sí, hijo. Sí, hijo. Que no seas como tu padre. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Salud. Fui a una agencia bancaria y al salir de ahí, siento que me siguen. ¡Saca la plata! ¡Saca la plata! ¡El teléfono está ahí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Pero... ¿Pero no me ves? Soy un pobre lisiado. No... Señor... No quiero que mis hijas se queden sin su padre. Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Señor... Ayúdame... Ayúdame Señor... Te lo pido... Por favor... Quiero que mis hijas... Quiero que mis hijas sean felices... Y ya no... Y ya no podía crecer... Y ya no podía crecer... Y ya no podía crecer... Y... a nadie... Y ya no podía crecer... Y ya... Y ya no podía crecer... Y ya no tenía... Si estás aquí sentado Es porque realmente has probado de todo Si no, no estarías aquí Y fue necesario que hayas pasado por todo eso Y seguro que a veces no encontrabas explicación y decías ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Qué injusta es la vida! Yo mismo lo he dicho muchas veces La gran verdad es que ahora, inexplicablemente Te encuentras sentado, escuchando esta charla de retiro Si has probado de todo ¿Por qué no probar a Jesús? Tú estás aquí porque Él decidió que vinieras Porque tiene algo que decirte Porque Él sabe todo lo que has vivido Toda tu frustración Todos tus temores Todos tus fracasos Todos tus llantos Todos tus momentos difíciles Por todo eso Tú estás aquí Pero Depende de ti el aceptarlo Solo de ti Y al ver ese oasis Ese lugar de vida Tuve la convicción La certeza que Dios Iba a ser algo hermoso Algo grande en mi vida Mientras seguía cruzando el lago Escuchaba una voz que me decía Ven aquí Ven aquí Porque solo aquí tendrás vida de verdad No desanimes, Rod Yo sé que Dios va a contestar Sabes cuánto tiempo he estado orando, Giovanna Y he estado esperando bastante por esto Yo sé que es difícil Pero hay que seguir Yo sé que Dios nos va a contestar Yo voy a seguir orando por ti, papito Sí Gracias, mis amores Hijo Sí, pastor Hijo, no desmayes Él te va a responder Tienes que seguir orando Ahora más que nunca Debes de dar pasos de fe Ahora mismo vamos a orar todos juntos Por ello Gracias, pastor Ya veo tu sanidad Venga, vamos a orar todos juntos Señor Ayuda a nuestro hermano Gracias, pastor Gracias, pastor Gracias por ver el video.